Bienvenidos a INCAD Medical. Continuando con nuestra serie de videos para la comunidad médica, hoy vamos a ver el arco en C, OS9800 Plus Vascular, Cardiaco y Ortopédico. Con la actualización de monitores Ampronex Flat Panel. Al encender el equipo vamos a ver las flechas aparecer en el panel de control. Tienen que llenar todo el display antes de que el sistema se pueda usar. No se puede apagar el equipo cuando está haciendo el boteo porque se puede corromper el software. Lo primero que va a aparecer cuando está listo es la información del paciente en la pantalla y de KVA en el display. Ok, vamos a primero a posicionar el arco en C. Bien, los frenos. Este es el freno de la consola para bloquearla. Este es el freno del arco en C para poder hacer desplazamiento del arco en C. Este es el freno para hacer movimiento orbital del arco. Se da 180 grados. Y con este freno podemos liberar el brazo completo. Es importante cuando este equipo se está transportando o cuando se va a almacenar, dejar los frenos libres porque se dañan. Este es el freno del zoom para poder entrar o sacar el arco en C. Es importante no hacerle mucha presión al arco si el freno está puesto porque se puede también dañar este freno. Por último, está el freno del arco en C, presionando se libera o se frena. Con estos dos botones podemos levantar o bajar el arco. Él sube hasta 45 centímetros. Ahora estamos listos para hacer un estudio. Vamos a ingresar la información del paciente. Paciente de prueba. La pantalla es touchscreen. Simplemente llenamos los campos que necesitamos. Y preparamos el paciente. Cuando estamos listos, solo presionamos Exit. Vamos a ver también los modos de operación. Fluoroscopía normal, High Level o Booster. Digital Spot. Roadmap. Subtracción. Fluoroscopía en Cine. En pulso seleccionamos un solo disparo o Cine. Y en Cine nos da desde un frame por segundo hasta 15 frames por segundo. Como pueden ver, la pantalla es touchscreen. Para disparar podemos usar el control de mano. Este es el botón de fluoroscopía. Fluoroscopía High Level. El botón de grabar y el botón de modo de selección de modo. Estos botones también los encontramos en el foot switch. Son los mismos. Fluoroscopía. Fluoroscopía booster o High Level. Fluoroscopía. Y el botón de seleccionar el modo. Modo de disparos. También podemos usar el botón amarillo arriba del arco en Cine para disparar. Este va a ser nuestro paciente. Este dispositivo electrónico. Y vamos a hacer el primer disparo. Ponemos obviamente el vidrio plumado para seguridad. Recuerden que la seguridad es lo primero. La radiación es muy peligrosa. Bueno, vamos a hacer un disparo con el control de mano. Fluoroscopía normal. La luz en la estación nos indica que hay radiación. Y aparece la imagen. Como pueden ver, es una imagen de alta resolución. Ahora vamos a poner la imagen en el monitor B. Con el botón swap. Y vamos a reposicionar el paciente. Y hacer otro disparo. Otra fluoroscopía. Otra vez vamos a usar el mismo botón de fluoroscopía sencilla. Fluoroscopía normal. Acomendamos el vidrio plumado. Y hacemos el disparo nuevamente. Como pueden ver, la luz indica que hay radiación. Y se adquirió la imagen. De nuevo, este es el indicador de radiación. Él va a emitir un sonido y luz. Ahora vamos a manipular la imagen. Los principales controles son zoom. Podemos hacer manual. Y con el touch screen podemos cambiar hasta 4X. Tiene 1X, 2X, 4X. Y la imagen se va mostrando en el monitor A o el monitor izquierdo. Este es el botón para cambiar positivo o negativo. El de invierte la imagen. Este es el botón para controlar el ruido. Podemos seleccionar la cantidad de ruido. Este es para la mejor definición de la imagen. Y este es para la definición de los bordes de la imagen. Aquí le saltamos el borde. Para ver una imagen más definida, más clara. Ahora este es el botón de contraste y de brillo. Podemos cambiar el contraste y el brillo de la imagen. O ponerlo en modo automático. El modo automático en un sistema determina cuál es la mejor opción. Vamos a ajustar el tamaño de la imagen para ver la imagen final. En anotaciones podemos poner los marcadores y comentarios. En marcadores tenemos las flechas, el símbolo de izquierda y de derecha. Y se ponen en la imagen. También podemos poner comentarios. Escribimos el comentario y presionamos OK para aceptarlo. También podemos cortar la imagen con el botón Crop. Estamos cortando la imagen. Ponemos OK y la imagen va a aparecer en el monitor izquierdo de trabajo. Y ya podemos grabar nuestra imagen editada. Ahora vamos a ver el modo de cine. En cine podemos seleccionar la máscara para el roadmap. Para sustracción. Y podemos ajustar la posición de la máscara. Y estos son los botones de playback para ver el cine de una vez capturado. Vamos a capturar una imagen de cine. Vamos a escoger a 15 frames por segundo. Vamos a escoger modo de operación con el control de mano. En Cine Serap podemos hacer las configuraciones finales. En este caso vamos a escoger fluoroscopía a 15 frames por segundo. Ponemos exit. Y en la parte inferior de la pantalla vamos a ver que quedó seleccionada fluoroscopía a 15 frames por segundo. Vamos a poner nuestro paciente de nuevo. Y oprimiendo el botón de fluoroscopía empezamos a capturar el modo cine 15 frames por segundo. Y al liberar el botón capturar el cine. Aquí podemos ver el video que capturó. Más o menos 3 segundos en total. Más o menos son 60 frames, 58 frames. Con el botón de play podemos reproducir o parar el video. Aquí adelantamos en fracciones de segundo. O atrasamos. O adelantamos y atrasamos en frames. O individual. Uno por frame. Exit para salir. Y ya tenemos nuestro cine capturado. Ahora vamos a ver el panel de control del arco en C. Estos botones azules son para controlar la workstation. El botón de modo de operación que es el mismo del hand switch. El botón de grabar. El botón de swap. De cambiar de imagen del A al B o del B al A. Rotamos las imágenes. Y grabamos las imágenes. Los botones superiores son los botones de orientación. Podemos invertir la imagen. Ya sea 180 o 170 grados. Y rotar el colimador. En la imagen. Al rotar vamos a ver un indicador en la pantalla. Que ahí se puede ver. Un poquito difícil pero se mira. Los siguientes son los botones para controlar el colimador. Hacemos retornos físicos del colimador. Abrir o cerrar el iris. O abrir o cerrar las placas laterales del colimador. Aquí ajustamos el contraste en la toma. Aquí podemos modificar el KBP o el MA. Tenemos que poner el modo manual y se ajusta. Aquí podemos ajustar la dosis manualmente. O la técnica manualmente que queramos. Al poner el modo automático. El arco ence va a determinar la dosis en el momento del disparo. El modo manual es el que seleccionamos. Y por último el botón de resetear la alarma. Finalmente. Para apagar. Simplemente hacemos clic en el botón de encendido. Y el apagado es instantáneo. Gracias por compartir con nosotros. Este es el GEOS 9800 cardíaco vascular. Puedes contactarnos si tienes algunas preguntas. Recuerda. Incad Medical. Tu mejor opción.